Hola hola chicos de Tips Educativos MX, ¿listos para un nuevo video? Muy bien, en esta ocasión te presentamos un tema muy importante sobre la historia de las banderas que han existido en nuestro país, México. Acompáñanos a ver este nuevo capítulo de Tips Educativos MX, comenzamos. ¿Sabías qué? Para tener el diseño de la bandera nacional que actualmente conocemos tuvieron que pasar muchos años. Durante la historia de nuestro país se consideran cuatro banderas principales que dieron sentido a los sucesos históricos del momento y que de alguna manera ofrecen en sus diseños breves notas de esos acontecimientos. La primera bandera mexicana es el estandarte de la Virgen de Guadalupe que empuñó el cura Miguel Hidalgo durante el Grito de Dolores, pintada con acuarela. Se utilizó al inicio de la lucha por la independencia, al centro tiene la Virgen de Guadalupe y en un extremo el Escudo Español. Más adelante, en 1821, consumada la independencia, el gobierno de Agustín de Iturbide adoptó la bandera tricolor del primer gobierno mexicano, considerada la segunda bandera nacional. En este lábaro ya se incluía la figura del águila posada sobre un nopal. También se utilizaron los tres colores, verde, blanco y rojo, así como la corona del imperio y el escudo al centro con la imagen del águila, aunque no aparece como la actual devorando una serpiente. También se registra como segunda bandera nacional la que utilizó Benito Juárez cuando asumió el poder y estableció la república. La tercera bandera nacional es la que hondeó durante el imperio de Maximiliano I de México, en los territorios que estaban en su poder. Este nuevo diseño tiene cambios en sus proporciones, además de que se colocaron cuatro águilas coronadas en cada esquina del lábaro. El aspecto se aproxima al del escudo imperial francés y estuvo vigente hasta 1867, con la muerte del monarca austriaco. Posteriormente, en 1968, durante la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, se adoptó por decreto la cuarta bandera nacional, que es la que actualmente conocemos, y confirmada por la ley el 24 de febrero de 1984. Entre sus características más importantes es que el escudo con el águila está en ambos lados. Se dice que esta versión se debió al papel de México como anfitrión de los XIX Juegos Olímpicos. La numeración de estas banderas, no obstante, es variado y se le atribuye el orden de acuerdo a los estudios históricos e intereses que se han dado a lo largo del tiempo. El orden antes expuesto está conforme a lo acordado por diversas fuentes, pero no es definitiva. Sin embargo, cabe aclarar que además de estas banderas, que podemos considerar como oficiales, hubo otras derivadas de la coyuntura histórica y política del momento. Una de ellas fue la bandera del ejército trigarante, que se destacó durante el plan de Iguala y que ya distinguía los tres colores, blanco que significaba la religión católica, el verde la independencia y el rojo la unión de los mexicanos. Entre otros pendones patrios está el que portó el movimiento cristero, entre cuyas principales modificaciones estuvo la de colocar la imagen de la Virgen de Guadalupe sobre el águila y la leyenda, ¡Viva Cristo Rey y Nuestra Señora de Guadalupe! La historia mexicana considera también la bandera de Carranza, con la que se pretendía marcar el fin del régimen porfirista. Se colocó un águila de perfil con lo que se hacía alusión a la república. La bandera de 1934 aparece como parte de la legislación para los símbolos patrios aprobados ese año, con lo que también se modifica el trazo del escudo nacional. En 1940, el presidente Lázaro Cárdenas oficializó el 24 de febrero como el día de la bandera. Ahora bien, ¿sabes cuál es el significado de nuestra bandera? En cuanto a los colores de la bandera, se ha acordado darles los siguientes significados. El verde simboliza la esperanza del pueblo en el destino de su raza. El blanco, la unidad. Y el rojo, la sangre que derraman los héroes por la patria. El escudo de la bandera nacional se basa en la leyenda que narra cuando Huitzilopochtli profesó a los aztecas durante su migración desde Aztlán que debían buscar en un lugar un águila posada sobre un nopal con una serpiente entre sus garras. Al ver esta escena, fundaron en ese lugar la ciudad de Tenochtitlán, la actual ciudad de México. El águila ha sido modificada siete veces a lo largo de la historia, hasta consolidarse como es ahora. Un águila real posada en un nopal mientras devora a una serpiente. Así termina un capítulo más. Interesante, ¿verdad? Ahora ya conoces las diferentes banderas que han existido en nuestro país. Suscríbete a Tips Educativos MX y síguenos en Facebook como arrobatipseducativosmx. ¡Hasta pronto!